Una de las razones por las que hoy estoy contendiendo por este cargo en un proceso que se antoja muy complejo, muy complejo para nosotros, para nosotros como partido incluso, lo hago con plena conciencia, pero también con plena responsabilidad. Lo que hoy está sucediendo en Quintana Roo no nos gusta, hay cosas que vemos con mucha tristeza, con mucha preocupación, pero el quejarnos, el preocuparnos, el criticar y señalar no resuelve las cosas. Lo que las va a resolver es que verdaderamente nos pongamos a trabajar por este estado que tanto nos ha dado y que hoy en muchos aspectos está tan abandonado, tan a la deriva, tan a ver qué pasa. Entonces, yo estoy en esta campaña haciendo esta invitación a todos quienes somos quintanarroenses. Como ustedes saben, yo crecí aquí en Chetumal, mi familia es de aquí de Chetumal y llevo muchos años viviendo también en Cancún. La mitad de mi vida ha estado dedicada al servicio público y he recorrido el estado de muchas maneras, no sólo para pedir el voto, he recorrido el estado para hacer trabajo, para hacer trabajo social, para hacer trabajo de partido, que también lo quiero mencionar porque hoy parece que somos una especie en peligro de extinción los políticos que hemos militado en un solo partido durante toda nuestra vida, ese es el caso personal, porque lo hago por convicción y por ganas de trabajar por mi estado. Chetumal Chetumal Chetumal